y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal que no me vuelves a bienvenidos a este canal bienvenidos al canal de marvo la última de alianza tres tres como quieres decir en el día que vamos a hablar de un personaje compañeros mítico que es black panther sabéis que durante mucho tiempo he utilizado mucho a este personaje pero mucho lo que es del verbo mucho vale voy a enseñaros un poquito los trajes vale tiene el traje básico vale el recolor que es el que estaba usando y luego tenemos el traje de la armadura tres veces tres veces bendecida compañeros y luego el recolor que es lo mismo pero morado sinceramente me gusta el clásico vale no sé por qué lo tenía morado pero es el que más me gusta vamos a ver un poquito lo que tiene este personaje tiene afinidad fuego y hielo descarga vale bastante fuerza mucha vida especial ahí lo tenemos para sostener más o menos bastante tocho también durabilidad ojo durabilidad y energía van bastante de top y en resistencia no va mal del todo vale es un personaje muy 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 completo si queréis utilizar la afinidad vale obviamente le tenéis que tener isos con afinidad vale para que le añade atributo fuego atributo hielo atributo descarga vale yo en este caso no se lo tengo puesto pero porque he querido enseñaros un poco en cada uno de los isos sí que os digo que os me recomiendo que lo enfoquéis hacia una de las recomendaciones que haga si lo hacéis por ejemplo con afinidad que un iso y vaya con afinidad fuego y hielo descarga obviamente beneficios hacia fuego yo le descarga vale luego probabilidad de crítico donde aumentarle crítico es buena opción porque porque este personaje pega una velocidad insana vale por lo tanto se aumenta la probabilidad de crítico le va a caer muchos críticos vale no van a caer muchos críticos por eso porque por ejemplo daros cuenta de que de un 100% de 100 golpes un 7% 7 golpes son críticos pero esos 100 golpes si los das en 10 segundos en vez de en 40 vale pues vas a conseguir 7 golpes por segundo casi básicamente pero bueno más o menos es una aproximación no me hagáis mucho caso en eso ya lo digo tengo puesto un poco de regeneración de vida también en el caso de que lo llevéis a crítico porque le va bastante bien un poco porque si cada vez que pega la regenerada recupera vida pues es lo que hay compañeros aparte que si le tenéis puesto la mejora de laboratorio de que por cada crítico recupera salud sabes vas a recuperar todavía más salud así que siguiente objetivo le subo un poco la vida porque res le subo la vida si le queréis poner esos que sean por porcentaje de vida vale todo lo que le subáis de vida va a ir muy bien no es a lo mejor la mejor opción sí que preferiría llevarlo por ejemplo a esos de crítico de fuerza de golpe base de golpe que el golpe de cortante vale más que a vida pero bueno yo lo he puesto ahí un poco para que también lo tengáis en cuenta de que si tenéis si no tenéis de los otros isos y queréis rellenar con alguno de vida no va a ir mal compañeros siguiente daño con ataques débiles y daño con poderes lo que he dicho anteriormente si esto lo juntamos vale este lo juntamos con este vale vamos a pegar mucho pero mucho del verbo mucho sabes y luego para supervivencia encontré este iso no sé dónde me ha caído no sé cómo se consigue pero ojo aumenta el daño un fringido según el número de supervivencia superadas fijaros que chetada es decir tú si esto consigues encontrar más vale y lo llevas a un personaje como es este que aumenta un porcentual el daño vas a meter por ronda unas tobas compañeros que van a ser insanas os lo digo que si lo tenéis poneroslo aunque independientemente de todo lo demás vale este iso si lo tenéis ocuparlo ponedlo porque en supervivencia lo vais a petar si no estáis jugando supervivencia obviamente este iso no va a valer para nada vamos a ver el siguiente los ataques que tiene tenemos el zarpazo de pantera se lancia hacia delante mientras da feroces zarpazos en todas direcciones tipo de ataque cortante que es lo que estaba diciendo que este personaje ya estáis viendo que tres de sus cuatro ataques son cortantes por lo tanto y esos de ataque cortante vale tiene daño a desequilibrio c uso de pc vale mucho mucho daño aparte si también queréis la opción de llevar a este personaje lo que sería desequilibrio vais a romper la barra de resistencia al enemigo pero pero a la velocidad del rayo con sinergias así os lo digo vale pasamos al siguiente es alto a salto aéreo salto giratorio hacia adelante que corta al enemigo tipo de ataque cortante no tiene sinergia daño a desequilibrio cp uso de pc y si os fijáis ya tiene dos ataques de tipo a y este que no es de tipo a pero es que este desequilibrio este este lo utilizo para buses vale con este romper resistencias crema se balanza hacia adelante es esto un golpe potente tajo con la mano derecha tiempo de ataque cortante sinergia golpe daño b desequilibrio a uso c este golpe pega unas tortas a resistencias que no es normal importantísimo si lo queréis llevar a eso pues a lo que es para romper resistencias es una de las mejores opciones que vas a tener porque junto con lo vendo yo creo que son los que más daño hacen a desequilibrio vale y luego tendríamos esta contra que el traje absorbe los ataques para devolverlos explosivamente mantén pulsado para cargar tipo de ataque energético tipo de sinergia protección daño c desequilibrio de uso de pc no es el mejor de los ataques yo sinceramente pues casi no lo uso pero ya os digo este junto con este este aparte no nos lo dice pero después de que termina el salto giratorio va pegando más daño vale tiene una sesión tres golpes más los cuales van bastante bien vale ya os digo estos tres golpes van muy bien este ya os digo casi no lo uso pero es un personaje yo creo que lo tendrías que probar y darle la oportunidad porque pega lo que no están los escritos vamos a verle sus equipos y analizar cuál sería la mejor de las combinaciones vale aquí vale empezamos tenemos a black panther black panther black panther por favor black panther lo tenemos aquí cuadrilla lo tenemos con falcon con tormenta y con luke a ver esta sería una muy básica vale tendríamos a falcon con daño con daño de me refiero a distancia tendríamos a tormenta con sus áreas tendríamos a black panther con sus daños brutales a resistencias y tendríamos al tanque vale sin más esta sería una muy básica personalmente luke como tan que no me termina de convencer tormenta así que está bien aunque yo me prefiero utilizarla de manera elemental es decir tiene poder eléctrico y poder de hielo por lo tanto podemos congelar y podemos paralizar los enemigos más que hacer daño de áreas que no está mal pero aparte lo que nos da resistencia por lo tanto de probarlo pero tampoco lo veo yo muy cheto muy cheto familia real marvel ojo porque aquí ya podemos hablar de que tormenta vale pese a que en este no hemos dicho que sea buen equipo pero aquí ya nos da segunda bonificación por lo tanto ojo con tormenta vale tormenta tor loki star lord rocket y grud y cristal y doctor doom esto es complicado porque a ver tendríamos que usar a grud rocket de tanque sí o sí porque no hay otro vale podríamos utilizar doctor doom espalmeando el ataque de los rayos láser de los dedos y al loki para congelar vamos lo y tor loki tormenta y el extra y el extra sigue cristal tampoco es mi mejor opción pero yo de aquí os diría que a ver black panther va fijo porque no tenemos ningún otro de golpe de cuerpo a cuerpo pero después utilizaría la opción de cristal tormenta o loki como personajes de apoyo vale como personajes de área utilizaría a doctor doom thor o star lord thor no lo recomiendo para nada pero bueno si lo queréis utilizar aquí en este grupo podéis utilizarlo y root es que no queda más remedio que sea el tanque vale pasamos al siguiente grupo compañeros ojo 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 aquí vemos cosas un poco más potentes pero con un fallo vale ojo ojo dalcón viuda negra black panther gamora spiderman spiderwein mails morales dar débil iron fist el extra rondador nocturno y gámbito veo más opciones vale porque ojo dalcón es uno de los personajes con más crítico del juego pero pero es que de aquí no os voy a recomendar ninguna will porque es todo de cualquier cosa que os diga podríamos saber saltarnos tanque vale ya os digo que está bueno la voy a recomendar más que oye la queréis probar a niveles bajos y tal pero es decir dar débil para utilizar su poder de que aumenten los críticos vale entonces lo vamos a juntar con ojo dalcón y black panther para lo que sería daño porque black panther le vamos a meter daño ojo dalcón le vamos a meter tiene daño crítico de por sí y luego estaría o entre spiderman o spiderwein a ver también podríamos temponer a miles morales es que la verdad está un poco está un poco rara esta build ya os digo no la voy a recomendar pero vamos a hacer combinaciones vale podríamos poner black panther ojo dalcón está claro porque así le vamos a meter más críticos junto con dar débil vale esos tres los metería fijos y luego es que rondaría o entre más morales para aprovechar el daño residual que hace en el suelo vale o spiderwein con el mazo con el daño de área que hace mazo o incluso spiderman con su inmovilización al usar telarañas no serían malas opciones gámbito tampoco sería mala opción pero es que es una muy muy rara la verdad es que esta es una muy muy rara ya tengo probarla si queréis pero no me termina de convencer la faena es que te da especial lo cual a lo mejor si queréis hacer una buen vista en vez de que hacer un equipo completo así nos vendría mal vale pasamos al siguiente avengers este lo tengo ultra claro pero ultra ultra claro black panther hulk iron man y cristal sin más y además sería una build muy buena porque después os voy a dar más combinaciones black panther capitán américa es que cristal tiene que estar sí o sí porque no tenemos otro más elemental o sea que tendríamos bueno podríamos utilizar a tor de elemental pero es que tor de elemental no me gusta ya os lo digo luego elemental me refiero a que utiliza los elementos para congelar para estunear o para aturdir temporalmente a los enemigos o controlarlos en ciertas áreas por lo tanto thor no te va a hacer eso esa función te va a hacer daño más que aturdir o congelar o paralizar al enemigo temporalmente pese a que tenga descarga eléctrica así que ya os digo black panther como personaje a daño y a daño físico el capitán américa o hulk como tanques vale si acaso a lo mejor sería capitán américa porque además de tanque te la puedes utilizar de bufos luego en daño de área podrías utilizar o iron man o incluso a blade lo que pasa es que blade podría ir bien a lo mejor en esta build a bruja escarlata vale avispa no recomiendo que metáis una viuda negra en este equipo si que para un mejor y mejor podrías meter a capitana marvel oa falcon pero es que os digo en un principio black panther thor iron man es que de hecho está la aprobado ya esta build me la pague del hulk torque o sea perdón black panther hulk iron man y cristal esta build ya la he probado yo y va crema ya os lo digo vale siguiente sitio donde tenemos a nuestro querido black panther chala vestidos de negro volvemos a estar sin tanque vale entonces tenemos que combinar venom con con black panther por narices porque no podemos utilizar aquí en este caso amor views como tanque porque tampoco recomiendo llevar muchos cuerpo a cuerpo vale sí que a lo mejor podríamos jugar con black panther venom ghost rider que estaría bastante bien y luego y luego puni ser yo creo que de ésta sería una buena opción aparte puede ser entretenida esta estación puede estar bastante bien la mala punto negativo es que no sube resistencia que tampoco andamos necesarios de resistencia pero black panther venom ghost rider puede ser el castigador puede ser interesante interesante vale seguimos creo que tiene que aparecer uno o dos veces más filos indómitos ojo vale black panther death pool gamora drags electra warbara 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 pues os voy a decir una cosa he dicho que no recomiendo a blade pero si es que al final sí porque vais a tener un montón de beneficios creo que si no me he contado mal tres beneficios por combinar black panther con blade y con nightcrawler lo que pasa es que es mucho cuerpo a cuerpo vale vamos a hablar black panther drags es que complicada esta vamos a jugar de pool como personaje o sea tracks lo vamos a hacer de tanque de pool como daño me saldrá como daño de distancia y blaze como aria aquí vamos a ir sin sin personaje que que vaya de elemental así que utilizaríamos a black panther con elemento vale usando esa afinidad podríamos usar a black panther como elemento oye pues esta puede ser interesante hay que ver esta habría que currársela vale a lo mejor lo hacemos un vídeo sólo con esta de filos indómitos con black panther porque sí que está que currársela un poco más porque tienes que compensar un poco las cadencias de los personajes vale por ejemplo aquí ya no llevar elemental tienes que llevar a un black panther de elemental drags al no ser un tanque puro tienes que convertirlo en tanque puro con los isos blade lo mismo lo tienes que poner que haga daño y utilizarlo de un modo concreto y después lo mismo o sea que esta puede ser interesante pero no sería para iniciales vale o sea tendrías que tener ya unos isos bastante subiditos y bastante combinados puesta agua de grandes intelectos tenemos a iron man black panther hulk spiderman miss marvel doctor strange morbius red richard y doctor doom vamos a repetir la build antes black panther iron man hulk y doctor doom ya que nos van a dar doble beneficio además completo por grandes intelectos y por avengers nos van a dar los dos beneficios al completo vale o sea que ni tan mal ni tan mal vale y creo que ya con eso no hay ninguna muy más de black panther si más no me equivoco si tenemos los cuatro fantásticos de reserva black panther mira hulk otra vez tendremos triple beneficio luego podríamos utilizar la cristal también tendríamos que el triple beneficio con cristal o tormenta preferentemente los digo cristal doble beneficio con ghost rider por lo tanto la build está muy clara black panther cristal ghost rider y hulk y aparte que está ahí va a ser muy buena porque fijaros nos va a dar fuerza triple beneficio con hulk triple beneficio con cristal y triple beneficio con el concurs rider por lo tanto ojito con esta build es muy fácil y muy buenas estadísticas te va a dar así que sin más compañeros espero que esta guía bueno por cierto si os estáis fijando vale estoy haciendo las guías por orden vale he empezado a contarnos del infinito las estoy haciendo voy a hacerlas absolutamente todas incluso las que he hecho así que el siguiente personaje va a ser la avispa así que espero compañeros que os haya gustado si de todas maneras si queréis algún personaje que el avance que lo haga antes de los de los otros no tenéis nada más que utilizar la barrita de comentarios decirme romeo oye por favor no me dejes a doctor doom para el final que lo estoy utilizando ahora que lo estoy subiendo ahora recomiendamelo como lo tenemos que hacer sin más ahora sí que sí espero que os haya gustado si es así no dudes en dar un dedito arriba me sacáis una sonrisa suscribiros nuestros suscritos compartir si tenéis un amigo muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente por pero